En febrero de 1912, se sanciona la ley Sainz-Penya, que promueve el voto masculino obligatorio, secreto y universal. Las mujeres recién tendrán la posibilidad de acceder a las urnas muchos años después, a partir de la sanción de la ley de sufragio femenino en 1947. Las elecciones presidenciales se realizan en 1916. Los conservadores que desde 1880 controlan, mediante el fraude y otros mecanismos, el gobierno del país, están convencidos del triunfo electoral, aun cuando, por problemas internos, se presentan en dos facciones. El Partido Demócrata Progresista, liderado por el santafesino Lisandro de la Torre, y el Partido Conservador, representado por Marcelino Ugarte, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la victoria le pertenece al líder de la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen. Y los conservadores deben adaptarse a hacer oposición por primera vez en la historia. Durante la primera presidencia de Yrigoyen, el radicalismo se propone como una fuerza moral que tiene la misión histórica de construir la nación. Para el líder radical, el partido es la representación de esa nueva nación, y como tal, debe gobernar en todo el país. Con las intervenciones federales, el radicalismo pretende darle a las provincias la posibilidad de votar a sus propios gobernantes, aunque a partir de la ley Sáenz Peña, algunas ya lo han hecho. Para la oposición, es un mecanismo violento y partidista que asegura la hegemonía radical. Al finalizar el primer gobierno de Yrigoyen, todas las provincias, salvo Santa Fe, han sido intervenidas. Y algunas, como San Juan y Mendoza, hasta tres veces. Estas intervenciones federales, con fines políticos, no tienen diferencia con las realizadas por los gobiernos conservadores, como tampoco hay diferencias en el control de la burocracia estatal. Sin embargo, el radicalismo se distingue, desde sus comienzos, en la llamada cuestión social. Si bien Yrigoyen se acerca a los trabajadores, recibe a los sindicalistas, media en los conflictos, y decide en favor de los obreros en varias ocasiones, cuando las huelgas están dirigidas por anarquistas, o son demasiado amplias, la respuesta gubernamental es la represión. Sin embargo, cualquier política de acercamiento a los trabajadores, genera resistencia desde los sectores conservadores, que ven este modo de accionar, como un estímulo por parte del gobierno, a las demandas obreras. Los conservadores, que han quedado en la oposición, aseguran además, que el radicalismo se perpetúa en el poder, a merced de los empleados públicos, convertidos en verdaderas máquinas electorales. Y acusan de ineficaz al gobierno de Yrigoyen, por darle mayor importancia a la lealtad política, que a la capacidad para acceder a los puestos, en la administración pública. Los conservadores creen que la legitimidad para gobernar, la otorga la pertenencia a una familia tradicional, el nivel económico y el prestigio social. Ellos se posicionan como la reserva intelectual y moral del país, para el momento en que el gobierno de Yrigoyen, al que llaman de la chusma radical, deba dejar el poder por el peso de sus propios errores. Por su parte, el presidente Hipólito Yrigoyen, muestra desprecio hacia el Congreso, dominado por la oposición. Durante la primera administración radical, se elaboran pocas leyes y la gran mayoría son rechazadas o no tratadas en las cámaras. Nosotros en las cámaras están en la presidencial. Todas las acciones, En un contexto de crisis económica, producto de la Primera Guerra Mundial que azota a Europa entre 1914 y 1918, disminuyen las exportaciones y los ingresos fiscales y se encarecen los productos importados que consume la mayor parte de la población. Los trabajadores golpeados por la situación económica comienzan a reclamar aumentos salariales. Para fines de 1917, estalla en Córdoba el movimiento de reforma universitaria. Las facultades gobernadas por las academias, en manos de miembros vitalicios, fieles representantes de la política previa a 1916, se resisten a todo cambio que ponga en peligro su dominio. Los estudiantes luchan para modificar los estatutos universitarios, renovar la planta de profesores, cambiar los planes de estudio, las normas disciplinarias y acabar con un sistema de gobierno académico anticuado dirigido por los conservadores. Dentro del movimiento reformista, conviven radicales, socialistas e independientes. Yrigoyen apoya el reclamo estudiantil y lo utiliza para avanzar sobre los sectores conservadores. La intervención federal a la universidad no tarda en llegar. En 1918, triunfa la reforma universitaria. Los planes de estudio se modifican, se nombran nuevos profesores y se admiten en los consejos de las facultades a los representantes estudiantiles. La reforma universitaria argentina se extenderá desde Córdoba a las universidades de Buenos Aires y La Plata y luego a las de América Latina.